Hoy han llegado a mí Tus recuerdos Vuelvo a sentir tu piel Sobre mi cuerpo Mentiras yo lo sé Mas soy cobarde No quiero aceptar Que me dejaste Vuelvo a pensar que estás Aquí a mi lado Como los días aquellos Que nos amamos Estoy perdiendo el tiempo Me he decidido Pero a partir de hoy Olvidaré Olvidaré Todo el cariño Que mi corazón Te daba Y cuando pase junto a ti Y no diga nada Estoy seguro que también Vas a llorar No diga nada 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 Y cuando pase junto a ti y no diga nada, estoy seguro que también vas a llorar.